Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. ¿Es posible alcanzar la felicidad? Claro que es posible, si nos maravillamos con los detalles de la vida, si nos proporcionamos momentos placenteros, todo lo que necesitamos ya fue creado por Dios. Tener contacto con la naturaleza, abrazar un árbol, dejarte acariciar por la brisa o recibir la energía de los rayos del sol. Hay que levantarse agradecido y desear la felicidad, quien no la desea no puede serlo, no se encuentra lo que no se busca, hay que buscar ser feliz, poniendo la mirada en todo lo bueno, en todo lo que te gusta. Si queremos cambiar la realidad, debemos cambiar la interpretación que hacemos de ella. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. El lenguaje interno es fundamental, como te hablas a ti mismo y como llamas a las cosas, será tu realidad. Es muy distinto decir, que bonita es esta vida, a responder, viviendo que es mucho, allí tratando de llevar la vida. Este trabajo es tan patético, como dice el padre Ricardo Bulmes, el trabajo no es duro, duro es no tener trabajo. Hay quienes dicen, me voy a mi rancho, o subirse al auto y decir, este perol, la palabra, tiene poder. La verdadera felicidad se encuentra cuando descubrimos la grandeza de Dios, de nuestros semejantes y la que hay dentro de nosotros mismos. Da una sensación inmensa de bienestar cuando podemos refugiarnos en otros. Si andamos por la vida sintiéndonos amenazados, podrás ser feliz. Me envidian, me buscan por dinero, solo quieren utilizarme. Algunas veces no vemos las cosas como son, sino como somos. Sería muy difícil vivir desconfiando y por sobre todo, ten confianza en ti mismo. Hay que valorarse, aceptarse. En lugar de ver quién no te ha brindado amor, piensa en los que han hecho algo por ti. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Es posible ser feliz si somos capaces de perdonar. Nadie que no se libere del odio puede alcanzar la felicidad. También debemos perdonarnos. La culpa es autoagresión. Escuchar la voz de una guitarra. Mirar con aquel amigo que te fue. Sentir el abrazo de la madrugada. Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Cada despertar es una oportunidad. Hay que ocuparse, tener hábitos, una mente desocupada. Fácilmente cae en depresión. Encuentra el sentido de tu vida. Busca algo que te apasione, que te motive. No permitas que nada te quite tu capacidad de estar a gusto con tu ser. Después de ver tantas personas en consulta, yo concluyo que la gente quiere todo a cambio de nada. Quieren rebajar sin hacerrieta. Quieren ganar dinero sin trabajar. Quieren dejar el alcohol, pero no dejan de ir a la licorería. Quieren dejar al amante, pero no dejan de llamarlo. Quieren dejar las drogas, pero no dejan de comprarla. Amigo, amiga, las cosas en la vida se ganan a pulso. Luchando por ellas, siendo firmes y dejando de lado la mentira y el autosaboteo. Sí, yo sé que el día que me lo proponga, lo consigo. ¿Y qué esperas para proponértelo? ¿Qué estás esperando para retarte, desafiarte y comprometerte contigo? Tienes un potencial inmenso y todo el poder de crear una vida llena de dicha. Recuerda lo que dijo Santa Teresa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios. Bye. Bye.